y bueno mi gente llegamos al lugar donde venimos pero sera que debajo puede pasar uno no porque aqui dice entrada de aqui es la entrada oh my god se esta deshaciendo el hielo porque como no esta tan frio que se diga entonces saber que se hicieron con mi hermana Iba Adeson se va a perder aca adeson remember lo que dijo la muchacha no empujar no tocar porque se pueden quebrar es por el clima como no esta tan frio no quieren que nada tocando mira ahi esta la luz ahi esta la luz ahi esta la luz miren mi gente como pueden ver todo esto es puro hielo construido con hielo volvemos y el toque y el toque oh my goodness Tomas hi hi Tomas Camila me 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 ¡Gracias! Miren mi gente que bonito acá Acá estaban emocionados los niños que iban a venir Un tren que los lleva a pasear por todo el barco Allá hay un Don Quilnona móvil Esta noche se ve bien bonito, al rato llegamos temprano Pero de noche se ve muy bonito ¡José! 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 Esto creo que es de ellos, el Dunkin Donuts, por ello todo. Ay, no se siente tan rico el olor, Merlin. ¡Anderson! ¿Tú solo? ¿Y tu papi? Ya no te vayas, Anderson. Vamos. Tenemos que ir a comprar los tickets, Camila. Cada evento que uno quiere hacer, entrar, cuesta diferente precio. Y pagamos la entrada, pero también tenemos que pagar los juegos, mi gente. ¡No, hombre! ¡Anderson, espera! ¡Anderson! ¿Te vas a perder? Ay, disculpen, mi gente, pero aquí anda tanta gente que tengo miedo que se me pierdan los cojones. Miren, ya empieza a verse lo de las risas. ¡Anderson! A saber si tu papi te anda buscando, preocupado por ti. No, él andaba atrás de ellos, a ver a dónde fue. Estaba atrás de ellos, a ver a dónde fue. Papi estaba atrás de ellos, a ver a dónde fue. Y luego, a ver a dónde fue. Creo que iba a estar aquí. Y luego... Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. ¿Y tu mami, Merlin? Ahí atrás vienen. Oh, ¿fueron al baño? Sí. Vamos, pues. Vamos a comprar el ticket. Vamos, 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 vamos. Ay, perdón, mi gente. Mi hija pasó ahí. ¡Cris! 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 Ay Camila No te vayas, te vas a perder Ya no vamos a ir Tu papi en el baño Oh wow, that's so cute Pues mira mi gente Seguimos acá Entramos a las 3 Y ya son creo que las 6 Seguimos acá Todavía Herma Herma Un cosito de eso Me lo han comprado a Tomás Mira Lo malo que no puede salir a calentar Un rato Creíamos esperar la noche Pero a saber Para grabar en la noche Porque ya no aguantan los niños Es que Es que también una parte Porque los sentamos Los enfriamos Pero otra parte Habiéramos entrado más tarde Para esperar un poco Si Si hubiéramos ido allá Ajá O si no hubiéramos ido allá Al que los queríamos subir Al teleférico Ajá Vamos Espérate Le voy a decir a tu papi Que ya te quieres ir Entonces Nemea Ve a buscar a tu papi ¿A dónde? Ay no mi gente Disculpen la voy a Pero Ya la niña no aguanta Ya se quiere ir Para el Hotel Porque Ya llevamos dos horas Acá caminando Ya como quiera Se siente el frío En los pies Bien frío ¿Ah? Sudado Y yo frizada Pero Vamos a hablar A tu papi Espérate Vámonos Nemea Camila ya no quiere Estar aquí Dice no aguanta Los pies Y ya se está Empezando a ver Bonito en la noche Pero dice que no aguanta Los pies Ajá Éramos esperados Pero como Ya no aguanta Ya mi hermana Se quiere ir también Mi gente Este es el hotel Que rentamos Ajá Este es el cuarto Que nos dieron Está muy bonito La verdad Me encantó Muy bonito Con dos recámaras Grandes Ahí Estoy yo El baño Muy aseado Pero Vine a darle Una manita de gato Como decimos El lavamanos Miren mi gente Este es el hotel Donde estamos Miren mi gente Aquí está la piscina Del hotel Ok